¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors. En este video vamos a hablar sobre... Pues uno de los temas que son bien solicitados aquí en lo que es en el canal es de hablar sobre por qué el auto quema aceite. Hemos hecho varios videos que han hablado sobre ese tema, cuáles serían las posibles causas de por qué un motor quema mucho aceite, pero hace unos minutos estaba explicándole yo a un cliente cuáles son las razones internamente en el motor, vamos a decir las razones mecánicas para que él pudiera entenderlo. Entonces pensé, yo dije yo, pues también se los voy a explicar aquí a mi gente, a mi gente de YouTube para que se den una idea más clara de cómo es que el aceite pues empieza a consumir en el motor o empieza a quemar el motor y cuáles son las piezas claves que hay que reemplazar a la hora de ajustar el motor para que no pase esto. Yo aquí les dejo el video amigos, espero les guste. Bien amigos, pues aquí tenemos un pistón, le estaba enseñando yo al señor, que recuerden que una de las causas por la cual, pues bueno, vamos a decir la causa principal por la cual un motor empieza a quemar mucho aceite son por los anillos. Los anillos van instalados aquí en esta parte, en estas granuras que ven aquí del pistón. Los anillos vienen siendo estos que ven ahí en pantalla. Entonces esos anillos se empiezan a desgastar y el pistón trabaja arriba, hacia abajo, así, viendo hacia arriba y hacia abajo en el cilindro. Entonces cuando esos anillos se empiezan a desgastar, se produce ya un juego, ya no están completamente firmes el anillo. Entonces ese jueguito que se produce por el desgaste de los anillos es el que deja pasar el aceite que está abajo en el cárter, lo deja pasar hacia arriba, hacia la combustión, donde se genera la combustión en el cilindro y eso produce que se vaya quemando el aceite y se vaya, pues el carro esté tirando mucho humo. Porque esa es la razón amigos, cuando el carro tira mucho humo azul o grisoso, esa es la razón, que los anillos ya están bien desgastados. Ahora si bien el problema es, vamos a decir simplemente en las mañanas o cuando le pegas un acelerón fuerte al carro y tira mucho humo grisoso o azul, pueden ser también estos retencitos que ven aquí, estos que estoy tocando con mi mano o se le llaman sello de válvulas también o retenes de válvulas. ¿Cómo se dañan estos? Con sobrecalentamientos o también por el uso excesivo del motor. Lo que pasa aquí, al igual que los pistones, se produce un juego como el que ven aquí y eso hace que el aceite se pase a la combustión de igual manera que el aceite que está trabajando acá arriba, donde están los resortes, lo que es el árbol de levas, como ven ahí en pantalla, se pase hacia acá, hacia el lado de abajo, donde trabaja el sello de válvula y se vaya a la combustión. ¿Por qué? Porque este hulito que ven aquí ya no sella, ya no detiene ese aceite y eso va a producir también, pues, que el motor tire mucho humo y, pues, que te consuma aceite. Y bien, amigos, por otras razones de las que hemos hablado siempre, puede ser la válvula PCB. Estas ya serían cosas externas que podrían provocar quema de aceite o humo azul, pero en pocas cantidades. No vamos a decir que sea constante el humo, que sea poco. Eso puede producir la válvula PCB, al igual que, pues, puede ser el turbo, el sistema de turbo, que, pues, también esté fugando aceite ahí. Entonces, eso sería, amigos, más o menos las cosas que pueden producir que tu auto esté tirando o esté tirando demasiado humo azul. Y bien, amigos, pues, ahí los dejo con el video. Espero les haya gustado esta explicación breve, pero bien detallada sobre por qué tu auto tira mucho humo azul, mucho humo grisoso. Estas son las causas, así como se los expliqué a ustedes, así se los expliqué al cliente para que él sepa qué es lo que exactamente se tiene que reemplazar en un ajuste motor, claro, incluyendo lo que son metales y empacaduras. Pero estas cosas son las principales que se deben de cambiar. Entonces, los dejo con el video. Espero les haya gustado. Que Dios los bendiga y hasta pronto.